Hola mis queridísimos amigos, sean bienvenidos al canal de los Juegos de Benja. Hoy día vamos a jugar Super Mario Odyssey. Este es un grandísimo juego de Nintendo Switch. Es primer video en el que jugamos la Nintendo Switch. Y pues que mejor que empezarlo con Super Mario Odyssey. Así que sin nada más que decir, comencemos. Aquí podemos ver que es obligatoriamente de Nintendo Switch. Vamos a jugar con el controlcito. Ahorita estoy con los Joy-Cons en controlcito. Como lo dice la segunda opción. A ver, juguemos en modo ayuda. Porque no sabemos casi nada del juego. En el cielo sobre el castillo de Peach. ¡Uy! ¡My God! Si vieron otros usuarios es porque uno es de mi hermano y el otro lo utilizo para hacer videos de prueba. Pero casi no sé nada del juego. Solo he probado la demo. De tu existencia. ¿Quiere matar al Mario? ¡No! ¡Modo hacker! Ni tan hacker. Mataron a nuestro pelomero favorito. ¿Cómo se le ocurre aplastar la gorra? ¡No! Llegó la hora de mi boda con Peach. ¡No! ¿No está celoso Mario? ¿Qué? Y la Peach ahí se cae quietita. ¡Helme, helme! Y no hace nada. ¡La gorra! ¡No! ¡No! Le hicieron trocitos. ¡Sin, chum! ¡No! Y Mario se salió volando. ¿Qué es eso? ¡Un sombrero! ¡Un sombrero fantasmita! ¡No! ¡No! Ok. ¡La gorra! Ok. Ok. El fantasma ese. Mira alrededor. Oh, qué parado. Ve, saltá. ¿Ya? Correr, saltar, mirar alrededor. Ya. Mario siempre ha corrido un poquito raro. ¿Eh? ¿Con B y S de raro? A ver. Sí, luego es una rana. ¡Oh! Eje, qué raro. Bueno, vamos. ¿Tú quién eres? ¿De quién es? Hola. Hola. Disculpa que hayas salido huyendo. Me tomaste por sorpresa y me asustó con facilidad. Vi lo que pasó. ¿Estás bien? Aterrizaste en el reino sombrero y... Ese esperpento, Bowser, acaba de atacarnos. ¡No! Y por si fuera poco, también se llevó a mi hermanita. La coronita. De la princesa. Qué pro. Iba a subirme de inmediato una nave y darle su merecido al desperpento Bowser. Pero ninguna quedó en condiciones de volar. No. Aunque ahora que lo pienso, estoy seguro de que en el reino vecino hay una nave antigua que igual puede usar, pero... Para llegar allí, tengo que alcanzar la cima de esa torre, pero los compinches del desperpento Bowser siguen ahí. Se me ocurre algo. ¿Unimos fuerzas? Después de todo, tenemos básicamente el mismo objetivo. Rescatemos a las chicas, Coronita y Peach. La hermanita la vamos a llamar, Coronita se va a llamar. El sombrero se da cuenta. ¡No, hombre! Le quedó horrible. ¿Qué? ¿Nuestro estilo? A ver qué tal así. ¿Qué va a ser? ¡Uf! ¡Qué pro! ¡Saca ojitos! ¡Saca ojitos! ¡Capi! Ahora es tu nuevo amigo. ¡Qué pro! Se llama Capi. Bueno. Intenta lanzarme con Y. O también puedo mover el control. ¡Qué pro! Moviendo el control, también se lanza. ¡Maneras! ¡No! ¡Oh! ¡Qué pro! ¡Vamos a bajarle un poquito el audio del juego! Ya Ya, a ver, ahora sí Eh, podemos romper cajas Podemos agarrar monedas Ok, podemos romper estos palitos lanzando la gorra, eso está chévere Vamos a romper este Agua, agua, moneda, 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 agua ¿Qué pro puedo nadar? ¿Me puedo sumergir? Bueno, o sí, sí puedo Y se escucha más baja la música ¿Qué pro? Bueno, a ver, sigamos A ver Voy a romper estas cajas Al parecer Bowser quiere casarse con Peach Tenemos que evitar eso A toda costa Y pues de paso le ayudamos a la gorrita A salvar A la hermana Oh Tal vez hay algo más aquí No Me aplaudieron Ni sé por qué A ver Me gusta dejar limpio todo Creo que por aquí Ya terminamos Vamos a ver ¿Qué quiere este? Quiere algo, quiere algo Ah Los secuestres de los pependo Voces siguen allá arriba Me gustaría hacer algo Pero solo puedo quedarme flotando por aquí Sí, ya me di cuenta ¿Qué pasa si lanzo la gorra Por las plantas? ¿Qué pro? ¿Y si lanzo para acá? ¿Qué pro? ¡Oh, un corazón! Me da muchas monedas Además de darme vidas O creo que me da monedas Porque tengo todas las vidas Y para que me dé por lo menos algo Me da monedas Oh, qué pro Si salto Prendo las luces Y prendo la luz A ver Oh, y por ahí pasamos Qué pro Así se hace Bueno, vamos Malos, malos, malos No creo que sean amigos míos Pero los aplasto fácilmente Creo que me dan un corazón Sí Si algo he aprendido Es que cuando tengo todo ¡Oh! Cuando tengo todas las vidas Y me dan un corazón Gano moneditas Ok Pasamos de área Ok, algo Ok Eh, hay algo ahí arriba Pues no sé De momento No quiero O sea, dije que quería Dejar todo limpio Pero No es que Me quiera No es que me quiera pasar el juego A 100% ¿No? Solo que En lo que pueda Quiero dejar limpio Oh Se hunde Se hunde Se hunde Se hunde Se hunde O sea Vamos a intentar Hacerlo en modo extremo Oh Vamos a intentar En esta No caer en el agua Oh Quebró Ranitas Se ve muy alto Ya sé Lánzame contra una rana Ok ¿Qué pasa? No No digas Se mete en ranas O sea Se mete en cualquier cosa O en rana solo Está viendo todos los recuerdos de la rana Qué raro Es una rana Ven Hay algo arriba Es una rana Es una rana Salta muy alto Tal vez Si podamos Recuperar esto Si es que nos ponemos a pensar Oh Listo 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 Oh Los aritos Van moneditas Vámonos Va muy lento Siendo rana Ya no se hunde Qué pro Vamos a intentar Pasar por todos Uy Pega No Toma 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 Oh Qué pro Pensé que iba a estar un poco difícil Por ser una ranita Y además damos saltotes Pensé que iba a estar un poco Difícil Ahorita que me pongo a pensar Lo dije mal No es el primer juego de Nintendo que jugamos Eh Ya vamos un poco avanzados En la serie Ni tanto Ni tanto No le he dado mucho A Mucho protagonismo A la serie de Luigi's Mansion Vida 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 Ven es lo que les dije Eh Ala Es lo que les dije Eh ¿Cómo se llama? Es lo mismo que yo les dije Que Que si tenemos todas las vidas Y ganamos un corazón Nos Nos ¿Cómo se llama? Nos da monedas Pero si no tenemos Pues nos da ZL Que pro Vemos que hay aquí Corazón Sote Oh Me dio otra carga de vidas Ahora tengo nueve Bueno Ya También les decía de esto De Luigi's Mansion A ver Esta cuenta De Benjita Yete Que es una cuenta Justo para el YouTube La estoy utilizando Pero No para Luigi's Mansion Aunque De hecho Ya voy a empezar a utilizarla Para Luigi's Mansion ¿Ok? Me equivoqué No es el primer juego De Nintendo Que jugamos Luigi's Mansion Es un juego De Nintendo Y pues También lo hemos utilizado De hecho Ya mismo voy a subir Más videos De De Luigi's Mansion Vamos por acá Monedas Monedas Conejos ¿Qué cosa es esta? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro conejotes Jijiji El jefe nos advirtió Que nos toparíamos Con un tipo bigotón Será mejor Que nos presentemos Estamos a cargo De coordinar La boda De la feliz pareja Bouser y Pichu Somos los Brudals Como ya tenemos El tesoro Que buscábamos Estamos a punto De irnos Pero acabar Con bigotones Entrometidos Es una cláusula De nuestro contrato Así que tenemos Trabajo que hacer ¿Vamos a enfrentarnos A todos O solo a uno? ¡Ah! ¡Ah! Le tiré Le tiré Un sombrero Tírale Tírale Toma Y toma Y toma Y toma Y toma Y toma Y toma ¡Ah! Le tengo que sentar encima Coge monedas ¡Ah! Se vuelve loco Oh no No, no, no Sí que me va a matar Ya pues Basta Quítale, quítale, quítale Quítale, quítale Vidita Espera Esa vida la utilizo No, mejor la utilizo ahora No cojas tu sombrero ¡Hora de morir! ¡Quédate quieto! ¡Bien! ¡Ah! Ya lo maté Qué fácil Conejote Se murió Ok Lo mató el conejo Bueno, 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 bueno Ok Ahora podemos utilizarle este cable ¡Ah! Que por... Me convirtieron en una red de cable Super Mario Odyssey Qué gran juego Creo que esa es la intro, ¿no? O sea, cómo jugar y todo eso Salto del fósil Reino de las cataratas Voy rapidísimo Como una bala Hasta me vibra el control Toma Sí, dolió Nuestra primera energía luna ¿Qué es eso? Energía luna ¡Qué viaje! Lo bueno es que por fin Llegamos al reino de las cataratas Uf, capturar ese cable Me dejó reosante de energía Tengo que calmarme Bueno, sigamos Sé que en este reino se encuentra en el medio de transporte que necesitamos Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Ok, pues Estamos en un nuevo mundo ¿Qué dice aquí? Consejo para viajero Consejo para viajero Lanzar y dirigir Luego que lanzas tu gorra Agita los joycos de nuevo para redirigirla Tu gorra volará directo hacia el objetivo más cercano Será de ayuda cuando te falle la puntería A ver Ah, qué paro O sea, por ejemplo Mira, mira, probemos esto Eh Sirvió, sirvió Sirvió, sirvió, sirvió Vamos a intentarlo con este ¡Ah! Perro noco Ni es un perro No le puedo pegar ¡Ah! Me puedo convertir Puedo romper cosas ¡Ah! Ah, pero me esconvierto Me esconvierto Me esconvierto Ayuda ¡Conviértete! Ja, ja, ja Caíste, perro Obviamente porque es un perro Es un chum cadenas Creo que se llamaban estos Son los perritos del mundo de Mario No por lo que algunos piensan ¡Chau, perrito! ¡Perrito! Aquí hay algo Mejor caigo acá ¡Uy! ¿Qué? Deja venir ¡Gemitas! ¡Gemitas! Antes no había gemitas No sé por qué me sorprendo No me sorprendo porque las gemitas ¿Para qué servirán las gemitas? No sé Los pasos prohibidos del perrito A ver, eso falta romper No sé para qué hay gemitas Cargando y... ¡Bala! ¡Oh! Eso es una energía luna Decía nuestra primera energía luna ¿No es cierto? El perro no se va a apuntar Entonces la voy a agarrar Agarra Obtuviste una luna Nuestra primera energía luna Y esto te capta la fecha ¡Qué pro! ¡Qué pro! Te capta la fecha Siempre suena cuando llegas a un lugar Antes ya sonó cuando muestran todo esto Siempre suena así ¡Qué raro! Básicamente son por energía condensada Y pueden activar naves y un montón de cosas ¿Las conocías? Pues no, ¿saben? No, no las conocía El perrito Hola perrín Solo quiero convertirme en ti Una vez más Bye Me intenté reír y tosí ¿Vieron que había una conejota ahí arriba? Ahí está Es la nave que estaba buscando Uf, me la imaginaba en mejor estado Ah, no Solo es un modelo antiguo Seguro que vuela sin problemas Vamos a ver si arrancan las amas O sea, la verdad es que no sé, ¿no? Tengo una lunita Las lunitas sirven para activar naves ¡Mande! Ok Una ¿Eh? No arranca Seguro que le hace falta energía Ok, pues tenemos que ¡Oh! ¡Una moneda! ¡Moneda, moneda! Bien, ganamos A ver Tenemos que Encontrar más lunas Para Que la nave Odyssey Pueda funcionar Ok Tenemos que encontrar más lunas Si no las encontramos Pues estamos Perdiditos 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 Y bien perdiditos En el mundo Pero bueno Perrin Golpea Al otro perrin Toma Pégale Que venga Que venga Pégale 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 Que le pegues Eso Que pasa Que pasa si me convierto En el perro gigante En el papá De los perritos Ay Dios Perrito Te has portado mal Pues si son fuertes Pues si son fuertes Oh, que hay ahí Que hay ahí Chicos Esperen un rato Tengo que irme Ok Hay un dinosaurio aquí ¿Saben? ¡Ay! Me convirtió en el dinosaurio ¿Qué? Hay una coneja Voy a matarla Soy un dinosaurio ¿Quién ves? Una luna Esperen que tengo cosas que hacer Me caigo ¡Uf! El pobre dinosaurio Y nos matamos ¡Oh! Que problema Ganó una vida Por aquí aparece Que hay un pasadizo Listo Por acá Hay una roca Y por acá No hay nada Ojo, ojo Que hay ahí Gemitas No sé para qué sirven Luego lo descubriremos Pero en todo caso Ya vamos ahorrando Cuando cojo Gemitas Sale 12 de 50 Cogemos esta luna Bien Obtuvimos una luna Chomp contra las rocas En vez de Chomp Contra las rocas Fue dinosaurio Contra las rocas Porque no utilizamos A los perritos Para destruir Todo Utilizamos A George El Curioso El Pepecito Dinosaurio A ver Hora de morir Gente Wakanda Por siempre No puedo hacer eso A ver ya Cállense ¿Qué es esto? Corazón Hay rocas Tapando lugares Me imagino que cuando Ya tengamos El modo libre Pues esas rocas Ya no estarán Tapadas Soy noob Hola Pero es que ¿Por qué me pasa esto? O sea Esa vida de Peach La pude haber aprovechado más Sabiendo que soy noob La pude haber aprovechado más Es que sí soy Tontito ¿No? A veces Es que ven lo que les digo Me apresuro mucho Mueran Mueran Que te mueras Bichos asquerosos No se mueren Ya No quiero Volver a saber de esos Ya Chao Ya se fueron Por ahí Pero Acá debe haber algo Sí, 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 sí ¿Cómo subo? ¡Oh, oh! Hago saltos más grandes Ok Tengo una idea Gané, gané, gané A ver Si salto en la gorra Funcionó Puedo saltar en la gorra Aunque Hubiera sido más práctico Subir por acá Pero descubrí una cosa Puedo saltar en la gorra Disculpe, señor Quiero, quiero ver Si hay algo por aquí Gemitas, gemitas, gemitas 21 de 50 Me convierto en el perro Perri Es el mundo antiguo de Mario Puede entrar Nos volvimos planos ¡Qué pro! El mundo antiguo de Mario Esto está pro Nos volvimos planos Eso está Un pro A ver A ver Ok ¡Oh! Una luna, una luna, una luna Oh, nos faltan dos Qué pro Bueno Qué pro Ahí está esa conejota No Soy tonto Es que Deja de meterte Ok Llegamos con la conejota My God Es gigante ¿Cómo? ¿Pretendes reparar una aeronave? Que es prácticamente chatarra Ni hablar No pienso hablarles ninguna de mis queridas energilunas Para eso Me tequetrefes Lo único que planosé con ustedes es servirlos de merienda para mi adorado Chum Cadenas ¿En serio? A ver si puedes Que ya me enfrenté a ese Chum Cadenas como mil años Solo que es dorado esta vez Pégale, pégale Eso Ahora tu mascota te pega a ti mismo Es lo que hay que hacer Es que se acerca A ver Eso Ya, ahorita Bien ¿O me puedo convertir? Ah, no Me puedo convertir Y ahí la mato Pensé que tenía que No, no importa Vamos Hubiera sido un poco más difícil Si hubiera que Meter A su perro Ya, ahora sí Ahora sí, señora Ahora sí, señora No puede con nosotros, señora Se pone roja esta loca No Me mataron Me asesinaron Y me criticaron No Gente, por Dios Salvaje La señora está loca Bueno, creo que gastamos vidas Por lo de Por lo de Pensar que había que Ok, vamos a enfrentarnos Cojo las moneditas Convirtete en el perro No puede Entonces Lo hicimos Fabuloso Es que yo Yo por querer Coger todas las monedas Estoy traumado Ok, ya No voy a coger nada de monedas Y dale Señora fea Ok No No y no Dale Pégale al perro Ok, ya Ahorita se murió No 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 Logramos derrotar a la coneja Por fin Uf Sí que funciona Bien La que costó Bueno, ni tanto Multiluna Se llaman multiluna Las que tienen tres Bueno Que pro Sobrecarga la adrenalina Lo siento Lo lamento Ahora tenemos una multiluna Contiene el equivalente al poder de tres energilunas Seguro que con esto seamos que la nave arranque Vamos a ver si conseguimos que funcione Lánzame al globo Te lanzo al globo Dime que sí 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 Seis Sí Oh my god Todo está la velocidad de la luz porque se detuvieron los perritos La nave odyssey ha arrancado Que pro Oh Podemos ir Al reino de las arenas Bueno chicos Hasta aquí llega el video Jugamos Mario Odyssey En el próximo capítulo iremos al reino de las arenas Y buscaremos y seguiremos encontrando a Bowser que parece que está justo ahí Así que no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campana Y pues sin nada más que decir ¡Vos!